Para fomentar el desarrollo de habilidades y capacidades propias que hagan de cada persona un ser capaz de salir adelante por sí mismo, el Ayuntamiento de Mérida, a través de la Dirección de Desarrollo Social, se ha rehabilitado el Centro de Desarrollo Comunitario de Echable Calvo. Estas áreas han existido y fueron realmente trabajadas para poderlas constituir en nuevas áreas de trabajo. Se construyó además un baño de hombres, un baño de mujeres, un salón para cultura de belleza, el acceso que lleva todo el pasillo, todas las pérgolas y todo lo que son los techados para adaptar a estas áreas de todos los servicios. Con una inversión de $924,427 pesos en la habilitación y $23,650 en adecuación a la imagen institucional, el Ayuntamiento, en coordinación con la Sedatu, ha llevado a cabo este proyecto que asegura el alcalde Renan Barrera, es fundamental para el crecimiento de los ciudadanos. Por ello, este Centro Comunitario, que es un ejemplo de lo mucho que se puede hacer cuando existe la voluntad de las autoridades por traer mejores oportunidades de desarrollo y las ganas de salir adelante también de todos y cada uno de los que acuden a este centro. Entre las obras realizadas está la construcción de dos salones para taller de cómputo y cultura de belleza, nuevos baños, área de juegos y bodega por mencionar algunos. Hoy estamos apenas a unos días de que este Centro Comunitario cumpla nueve años de estar contribuyendo a la mejor calidad de vida de la gente de Chablical. Abrió sus puertas el 18 de febrero del año 2009 y estamos seguros que desde entonces se ha hecho un trabajo muy importante para crecerlo, mejorarlo y sobre todo que ha tenido un impacto positivo en la vida de las familias de los que han estado en estas aulas. Las clases de cómputo inician el próximo 2 de febrero, la cual será gratuita como el resto de los servicios que han brindado el centro y ahora con condiciones más dignas. Con imágenes de Oscar Tepal para Comunique Informa, Dulce Cerralda